Bienvenidos hermanos, hermanas a la fe. Bajo el campo infinito de fe de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a rezar el credo porque creemos en latín. Creado in Deum Patren Onnipotentem, creatoren celi et terrae, et ingesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum, qui conceptus ets de Espiritu Santo, natus ex Maria Virgine, pasus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram dei Patris Onnipotentes, indeventuruses iudicare vivos et mortuos. Credo in Espiritu Santum, Santam Ecclesia Catolica, santorum comunionen, remisionen peccatorun, carnis resurrexionen, vita na eternam, amen. Creemos en Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en la Virgen María, en el reino de los cielos, y en la puerta estrecha que nos espera al final del camino, y que nuestro Señor Jesucristo abrirá si somos dignos. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca en dragón sit mi lux. Amén.